El neotrópico es el término que se utiliza en biogeografía para identificar la región tropical del continente americano, la cual incluye casi toda América del Sur, Centroamérica, Antillas, una parte de México y una parte de Estados Unidos. A los científicos que se encargan de estudiar a las aves de esa región y sus hábitats, se les conoce como ornitólogos neotropicales. Varios de ellos se sienten ofendidos, difundió recientemente la revista Science, porque un artículo académico publicado en la revista The Oak, Ornithological Advances, de la Universidad de Oxford, afirma que estos científicos todavía no tienen mucho conocimiento sobre las aves de América Latina y el Caribe. Además, desconoce, deliberadamente o no, que la ornitología neotropical de hoy se nutre del trabajo de científicos de estas latitudes. El artículo perpetúa un enfoque norteño, elitista y excluyente, que pasa por alto el conocimiento de los pueblos indígenas, denuncian los estudiosos latinoamericanos, quienes señalan que los autores están basados en universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. Ante el enojo, se propusieron cambiar las barreras que, aseguran, los han puesto en desventaja y escribieron dos artículos que se publicaron en la revista Ornithological Applications, de la Sociedad Americana de Ornitología. En uno, 124 autores de la región denuncian la escasez tanto de fondos para la investigación como de ornitólogos latinoamericanos en roles de liderazgo, y un sesgo en contra de citar artículos en español y portugués, lo cual ha marginalizado a los científicos de aves neotropicales. En el otro artículo, ofrecen 14 recomendaciones para que las principales revistas del campo revisen sus políticas y prácticas para mejorar el flujo de la ciencia e incluir a los investigadores de la región. Ambos artículos señalan la hegemonía del lenguaje como uno de los principales problemas, pues en las naciones neotropicales pocos son los hablantes nativos del inglés, y los investigadores tienen que pagar por editar sus artículos en ese idioma, lo que representa un gasto oneroso. Por ello, una de las recomendaciones a las revistas científicas es que acepten manuscritos en español y portugués para revisión, y solo si son aceptados para publicarse, traducirlos al inglés. Porque no solo el conocimiento europeo es importante. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.